Te quisiera enamorar Te quisiera conquistar Yo quisiera darte todo lo que quieras Si diamantes o un tesoro Si pudiera yo Yo no tengo nada Nada, nada que ofrecer No tengo dinero Tengo solo corazón Hasta mi vida es prestada Y no se cuando me la vayas a quitar Pero que no daría yo Tenerte junto a mí Que no daría yo Besarte una vez más Si yo pudiera darte el sol El mar, el mundo te daría Y las estrellas se opondrían A tus pies Si yo pudiera darte el sol El mar, el mundo te daría Solamente por cumplir Que llegarás a querer Yo no tengo nada Nada, nada que ofrecer No tengo dinero Tengo solo corazón Hasta mi vida es prestada Hasta mi vida es prestada No se cuando me la vayas a quitar Pero que no daría yo Pero que no daría yo Por tenerte junto a mí Que no daría yo Por besarte una vez más Si yo pudiera darte el sol Si yo pudiera darte el sol El mar, el mundo te daría Y las estrellas se opondrían A tus pies Si yo pudiera darte el sol El mar, el mundo te daría Solamente por cumplir Solamente por cumplir Me llegarás a querer Ay, si yo pudiera ¡Gracias! 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 Yo no tengo nada, nada, nada que ofrecer Si yo pudiera, si pudiera yo Si yo pudiera besarte, ay, si yo pudiera abrazarte, nena Si yo pudiera, si pudiera yo Que no daría yo por tenerte junto a mí Ay Si yo pudiera, si pudiera yo Quisiera darte el cielo un arco iris de amor Si yo pudiera, si pudiera yo Que estuviera junto a mí Si yo pudiera, si yo pudiera Si yo pudiera, si yo pudiera Si yo pudiera, si yo pudiera Si yo pudiera Si yo pudiera, si yo pudiera Si yo pudiera, si pudiera ser